¿Qué es la escenografía de Manu Rodríguez? Mecánico profesional de la ciudad de Gualeguaychú. ¿Qué es la escenografía de Manu Rodríguez? ¿Qué es la escenografía de Manu Rodríguez? A mí me parece que él, al sentirse útil con el oficio que está aprendiendo, se siente útil. Esa es la palabra, esa es la frase. Se siente útil. Él vuelve y te cuenta todo lo que hizo y te cuenta lo que tiene que hacer mañana en el taller. O sea, eso está muy bien. ¿Qué es la que más labora acá? Yo, ah, una cosa, no me lo dejo cualquiera. Me dijo Marcelo un día, que estábamos ahí, me dijo, este es el único que labora. Y no me lo dice cualquiera. Marcelo me lo dijo. Desarma, arma. Nunca, jamás ha dejado nada suelto, nada flojo. Acá, la presencia de él es una barbaridad. Porque ya la gente viene, los atiende, los habla, cobra, entrega las llaves de los autos. ¿Qué tal Manu? ¿Terminaste? ¿Terminé el auto? Sí. Bueno. ¿Vamos a pasar por la caja entonces? La relación con los clientes es excelente, porque lo conoce todo el mundo. Porque acá viene mucha gente de distintos lugares, de distintas partes. ¿Vas a probarlo, no? Y... Si el otro está perfecto, hay condiciones, voy a sacar de la ruta. ¿Lo sacamos a probar y cualquier cosa lo traigo? Sí, cualquier cosa confía en mí, no más. Listo. Yo con el chango hago medio día, comemos en casa juntos y después, desde las tres de la tarde hasta las seis y media, porque ahí me voy a la natación, desde la cancha de la liga. Meces navegando. Manuel empezó conmigo desde muy chiquito, un año y pico, natación, en una colonia de vacaciones que yo hacía, integrándolo con chicos comunes. Una de las terapias que más nos dio resultado fue la natación, la natación para en cuanto a su estructura física. Y hago todo estilo, cron, espalda, pecho, tiburón. ¿Y qué vamos a nadar ahora? En el coche. Vamos a ver. Con el tiempo fue muchos años, nos volvimos a encontrar con él acá en el club y aprendió a nadar todos los estilos. Le encanta, es muy saludable. Es una persona muy sana, muy muy sana porque no se enferma jamás, jamás está enfermo, jamás está protegido. Y eso lo ayuda mucho, porque todo va sumando. Todo va sumando para todo es aprendizaje, todo es permanente, permanente es aprendizaje. En el coche. Le pongo el contrapeso, es lo que me marca acá en la computadora. Se logra con mucho trabajo. Se logra. Hay que trabajar con los chicos, hay que trabajar mucho y hay que darle la oportunidad. El problema es cuando siempre los... No, no, hagas esto porque vos no podés. No, no, hagas esto porque no sabés. Hay que dejarlo. Hay que dejarlos que hagan, que hagan, que se sucien, que se... Siempre hay que estar detrás de ellos para orientarlos. Pero una vez que ellos conocen el trabajo, no necesitas decirles más nada. ¿Qué te puedo decir? Que tiene un corazón grande, que nosotros, para nosotros es como un hermano, como un hijo para nosotros. Y lo cuidamos, por supuesto. Lo cuidamos, lo defendemos, lo protegemos. Y bueno, no sé, la verdad, no te puedo decir más porque para nosotros es todo él. La gente no tiene idea de lo gratificante que es cuando vienen y te hablan tan bien de él. No, la gente no se da cuenta. Hablan con mucho cariño y este... No, no, la gente te ayuda. Te ayuda un montón. Todo lo que tengo en la vida, gracias a Dios que lo tengo, todo esto. La vida mía. Todo esto es lo que soy yo. Y ahí estabas viendo la historia de Manu Rodríguez, mecánico de la ciudad de Gualeguaychú, un joven de 22 años con síndrome de Down. Que a mí me hace pensar lo que generalmente tratamos de transmitir desde este programa desde hace ya ocho años. Que es la importancia de darle una oportunidad y de vencer los prejuicios. Todavía hay mucha gente que cree que no se le puede dar trabajo a una persona con síndrome de Down y se equivocan. El trabajo que hace este chico es muy delicado. Saca ruedas de autos, pone ruedas de autos, calibra, balancea, alinea. Y eso es muy complicado. La gente confía en él. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo está haciendo su laburo de manera profesional e idónea. Entonces es muy interesante razonarlo desde ese lado. Qué bueno que es darle una oportunidad a alguien y vencer los prejuicios. Ahora me dicen que está Walter por ahí. Walter, ¿estás ahí? Waltercito. Bueno, Nati, yo ya terminé de pegar. ¿Ahora qué vamos a hacer ahora? Bueno, muy bien te quedo, ¿eh? Gracias. Ahora te voy a enseñar a hacer estas rueditas. ¡Qué difícil! Es un poco complicado, pero con práctica todo se puede hacer. Con práctica. Depacito, tranquilo, lento. Entonces, ya te los voy a enseñar a hacer y después las vamos a usar para decorar el frasco. Bueno, vamos a usar para esto papel de revista. Perfecto. Y papel de arilete. Papel de arilete. Pero de otro color. De otro color. ¿Sí? Como para que quede más alegre el frasco. Sí, de alegre. Que ahora no le vamos a hacer más frasco. A partir de ahora es un lapicero. ¡Lapicero! ¿Sí? Vamos a cortar la hoja en cuatro partes. ¿Cómo cuatro? Así. Mirá. Yo lo doblo así. Y tenemos cuatro partes. Las cortamos. Y después esas partes que cortamos las vamos a cortar por la mitad. Te voy a mostrar. Mirá. Te voy a mostrar con una sola partecita. Bueno, cortamos un pedacito. Y ahora lo cortamos por la mitad. Aproximadamente. Sí. Tampoco vamos a agarrar la regla. Está bien. No importa. Está bien. Todo bien. Claro. Después con el papel barilete. Sí. Tenemos que cortarlo de una medida parecida. Bueno. ¿Ves que es parecida hasta con esta? Ah. Esta es un poquito más larga, pero igual sirve. Sí, sí. Vamos a hacer estas varillas. Ah, varillas. Con la revista. Es decir, hay que doblar el papel tres veces por la mitad. Uy, ¿cómo va? Hasta que nos quede así de finito. Así, mirá. Qué cabeza. Está perfecto como lo estabas haciendo. Mirá, yo te doblo el centro y vos doblás las puntas. A ver. Esa. Listo. Muy bien. Bueno, ya tenemos las varillas. Sí. Acá ya Fabián nos preparó varias. ¿Ves? Para adelantar el trabajo. Bueno. Y vamos a repetir lo mismo con el papel barrilete. Bueno. Hacemos con la misma técnica varillas con papel barrilete. Ya voy a hacer uno para mostrarte. Pero es lo mismo. ¿Ves? Una. Dos veces. Tres veces. Tres veces. Tres veces. Y nos va a quedar una de papel barrilete y una con papel de revista. Primero vamos a ir enroscando. Esta parte es un poco complicada, pero como ya lo hemos dicho, con práctica se puede. Mirá. Vamos enroscándolo. Entonces le pones plasticola en el final del papelito. Un poquitín. Ahí está. Entonces nos queda esta ruedita. Ah, mirá. Ahí quiero. Una ruedita de papel barrilete. ¿Cómo? Barrilete. ¿Y este qué es? De revista. Claro. Ahora tenemos que enroscarlo con papel de revista. Viste que era bastante complicado el asunto. Ah. Por ahí venía. Mirá. Le ponemos de vuelta una puntita de plasticola al rollito de papel barrilete. Muy bien. Perfecto. Y con mucho cuidado vamos a ir enroscando el papel de revista sobre el rollito. Y ahora le vas a poner un poco de plasticola acá. Y ya lo vamos a cerrar. Y solamente nos va a faltar pegarlos. Pegarlos. Está bien. Yo acá terminé para poner el lápiz. Y terminamos haciendo... Permiso. Sí, por favor. Terminamos con esto. Bueno, Fina, seguí con el programa, seguí con lo tuyo o yo me quedo acá. Perfecto, Walter. Walter. Seguí haciendo los lapiceros y traeme un lapicero que me vendría muy bien. Traeme un lapicero que me vendría muy bien. O dos traeme. Traeme dos. Uno se lo voy a dar a mi hija. Traeme dos, por favor, Walter. Ahora, vamos a... Me dicen también, desde la producción, que la tenemos a la doctora Cotiñola en su residencia de verano. Dicen eso. No sé cómo estará, cómo será la residencia de verano, pero lo que sí sé es que va a contestar todas tus preguntas. Hola, amigos. Buen día. ¿Cómo les van a todos ustedes? Yo un poquito cansada. ¿Por qué? Porque anoche, seguramente como ustedes, festejamos el Día de los Enamorados. Pero ahora nos toca nuevamente el deber y el deber es con ustedes y para ustedes. ¿Por qué? Porque acá todos los productores se ríen cuando yo hablo del Día de los Enamorados. ¿Qué haríamos si no tenemos amor? Ustedes saben que la discapacidad no excluye al amor, ni estamos exentos de estar enamorados. Por supuesto. Diré. Vamos con la primer consulta. Buen día, doctora Silvina. Soy Cristina y tengo a mi papá de 91 años, quien padece demencia senil. Él se encuentra internado en una residencia geriátrica, pues está postrado, inhabilitado de realizar tareas de higiene personal y se alimenta por sonda nasogástrica. Aclaro que cuenta tanto con una obra social como con una prepaga. Mi pregunta es, ¿la empresa de medicina prepaga, Galeno, tiene obligación de cubrir el costo de dicha institución? Ya que en lo que respecta a pañales, alimentación y sondas necesarias, se hizo cargo la obra social. Muchas gracias. A ver, querida amiga, por supuesto, amerita dos aclaraciones. La primera de ellas es un afortunado tu papá por contar con una empresa de medicina prepaga y una obra social. Si bien una, al enterarse que la otra existe, va a decir que se haga cargo el otro, porque esto es muy propio del derecho comercial, del ámbito comercial, más que del derecho comercial, yo te diría lo siguiente. Si la obra social te está cubriendo ya todas estas prestaciones, por supuesto, tenés la posibilidad de fundadamente pedir a la prepaga, a la empresa de medicina prepaga, que te cumpla esta prestación, la prestación de tercer nivel, que son las instituciones geriátricas. Equivalente a ello en el ámbito de la discapacidad, más puntualmente en la ley 24.901, se acuerdan de esta ley que hablamos todo el tiempo de prestaciones en habilitación y rehabilitación para la discapacidad y en materia de discapacidad, esta prestación de geriatría sería sinónima, análoga a la de hogar, pequeño hogar o residencia. Por lo tanto, si análogamente podemos hacer una especie de paralelismo entre ambos servicios, prestaciones de servicios, no me cabe ninguna duda que la empresa de medicina prepaga va a tener que cubrir por derecho, por fundarnos específicamente en esta norma, la 24.901, la prestación de geriatría, sin perjuicio de que puedas incluso ponerlo de muy buena onda, diríamos nosotros, en conocimiento de que la obra social se está haciendo cargo de todas esas otras prestaciones, que también de no existir el efector de salud privado, es decir, la prepaga debiera haberse hecho cargo. Yo espero te haya servido, en caso de que tengas negativa, no dudes en hacer las reclamaciones pertinentes ante la superintendencia y por sobre todas las cosas, si ante este nuevo agotamiento de vía que es la instancia administrativa, tu respuesta sigue siendo el silencio porque no hay respuesta de la empresa de medicina prepagas o bien hay una negativa expresa fundada que es una prestación que no corresponde en materia de discapacidad, te invito a que interpongas, sí, sí, la acción de amparo y como medida cautelar el juez ha acreditado estos dos extremos típicos de la medida cautelar, la verosimilitud del derecho que no es ni más ni menos que tu papá tenga un certificado de discapacidad, se encuentre en una institución geriátrica, en un hogar o en tu domicilio y necesita de algunas terapéuticas y recursos humanos específicos como al mismo tiempo esté donde está y cuente con los beneficios que tiene por estar internado en una institución geriátrica, así que no lo dudes, el juez te va a dar seguramente la medida cautelar si no lo conseguís por el ámbito administrativo. Por el momento yo los dejo un ratito, pero no se me vayan de la pantalla porque en el próximo bloque hay más para ustedes. Si querés volver a ver alguna de las notas o secciones de nuestro programa ingresá a desde lavida.com.ar, clickeá en ver programas y selecciona nuestro canal de youtube. Ahí vas a poder ver capítulos completos de nuestro ciclo y encontrar la información que estás buscando. También podés comunicarte con nosotros clickeando en contacto para dejarnos tus consultas, sugerencias o saludos. Acordate, desde lavida.com.ar. Ya volvemos. ¡Gracias!